Un segundito por favor, porque todavía no hemos visto lo que va a preparar Dante hoy. Muy bien, Lagarto, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos. Hoy vamos a hacer un calzoni. Un calzoni lo vamos a preparar con salame, abundante salame, abundante muzarela, un poco de tomate cherry salteado con ajo y también un poco de morrones quemados previamente en el horno. Así que un recetón se nos va a chorrear la muzarela hoy porque le vamos a poner de todo sin mezquinarle absolutamente nada. Vos ya avanzaste con la masa, que es la masa tradicional de la pizza. Claro, es harina, agua, sal, levadura, nada más. La hacemos y la dejamos ahí que vaya reposando. Ya la quería poner ahí porque con el fresco le cuesta un poquito más crecer. Entonces más allá de que hoy no está tan frío, le va a costar un poquito más. Entonces ya la avancé como para que vaya leudándose un poquito más. Y después tenemos todo el resto de los ingredientes que son el salame, la muzarela, el tomate cherry, que lo estaba por sartenear con un poquito de ajos. En la sartén lo mando al pimiento ya al horno para que empiece a cocinarse. Y cuando vos vuelvas te sigo contando cómo seguir. Yo vuelvo en un ratito. Cuando vos quieras. Estoy hablando de calzoni, mirá. Un segundito. ¿Cómo se llamaba esto? Calzoni. El calzoni. Mirá, estiré la masa, le puse una capa de los tomates que habíamos cocinado con un poquito de ajo, muzarela, morrones, salame y de nuevo muzarela, morrones. Ah, eso va a estar tremendo. Acá tengo un poquito más de morrones que ya le voy a poner todos los que tengo directamente. Le voy a agregar más tomatitos. Agrego un poco más de salame arriba. Y vamos a ir cerrando esto que es medio bestial el calzoni que estoy haciendo. No, no hay una bestia. Prefiero que se me caigan para el otro lado, así después los puedo levantar con la masa. Y van a quedar ricos. Le puse mucha cebolla como para que Nico no coma y ya tengamos un comensal menos. Entonces rinde un poquito más, lagarto. Claro, y sí. Porque si no, no alcanza, Cavi. Nico, go home. Hay que hacer estratégico para cocinar. Bueno, ahí te dejo armando el calzón. Cómo no, le metemos un poco más de salame y ya lo llevamos al horno. Horno a temperatura relativamente alta, 250 grados, que dore rápido y va a quedar espectacular. Bárbaro. Bueno, nos vamos a la cocina. Porque si hay un lugar para tomar mate es la cocina. Sí, totalmente. Acá está, mira, terminado entonces este calzón que hicimos hoy con salame bien abundante y bien delicioso. Lo podemos cortar si querés ahora mismo. Sí, cortá, cortá. Vamos a ver qué pasa con esto. Cortá, cortá. La masa está, lagarto, espectacular, bien crocante. Y bueno, acá va a empezar a salir todo este sabor a salame, muzarella, tomate que le hemos puesto, morrones. Un calzón tremendo y ya se siente el aroma al salame. Claro. Increíble. Te vamos a hacer un jingle como hemos hecho, ¿te acordás? Hace como dos o tres meses que hicimos con la inteligencia artificial. Me acuerdo. Un jingle para el programa y el tuyo, todo. Te vamos a hacer uno ahora que diga y corte, Dante, corte. Ahí está, ahí está, muy bien. Tres empanadas. Tres empanadas, es un empanador, es un empanador. Con tres de estas comés, sabés qué, ¿no? Un buen rato. Bueno, hermoso está, Dante. Bueno, va a leer, lagarto. Necesitamos los ingredientes. Les cuento entonces los ingredientes que hemos usado para esta receta. Medio kilo de harina, 25 gramos de levadura fresca, 15 gramos de sal, 300 mililitros de agua. Y para rellenar, 300 gramos de salame milán, medio kilo de muzarella, 300 gramos de cherry, dos dientes de ajo, un morrón, sal, pimienta y lo quieran agregar. Sal, pimienta, a gusto. Exactamente. Ustedes los cocineros siempre dicen, así, sal, pimienta, a gusto. Es que va a gusto, tal cual. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.